Catamarca tuvo un muy buen resultado obteniendo 23 medallas, de las cuales decimos que las categorías fueron diversas, de niños de 6 años hasta adultos, desde faja blanca hasta faja negra. Por sobre todo los chicos de faja blanca y faja amarilla se desempeñaron y brillaron en este torneo. Bueno, quería hacer hincapié en que tuvieron un muy buen desempeño técnico para poder recibir estos podios. ¿Ustedes a qué escuela pertenecen? ¿A qué federación? La federación se llama Shaolin Tao. Nosotros tenemos sede aquí en Catamarca de esta federación que fue la que organizó el torneo. La federación Shaolin Tao fue fundada por el maestro Omar Carrasco. De esta disciplina proviene, digamos, una filosofía de vida, viene desde él. Eso es lo que nosotros transmitimos aquí, lo que es Kung Fu Gu Shu. En esta competencia no solo hubo gente de nuestro país, sino también de otros países estuvo compitiendo. Sí, fue un torneo muy grande. Se invitaron a escuelas de todos los estilos, de todos los tipos, teniendo hasta 17 escuelas confirmadas que fueron al torneo. De Chile, de Bolivia, bueno, gente de Buenos Aires, bueno, escuelas muy grandes, como la de Germán Bermúdez también, que participaron ahí. Una cuestión, te consulto más técnica, que es, por ahí la gente, ¿cuál es la diferencia entre disciplinas como el Kung Fu o el Karate o el Taekwondo? Bueno, el Kung Fu es considerada la madre de todas las artes marciales. En su historia se da de que los Shaolines, quienes practicaban el Kung Fu, tuvieron que emigrar por un tema político, y ahí se empezó como a desparramar lo que es esta arte marcial. Y cuando fue a Japón, llegó a Corea, llegaron a otros puntos, empezaron a transformar las artes marciales, y le pusieron su nombre y la volvieron, digamos, en su línea. Que Karate, por ejemplo, es japonés, es un estilo duro, que es más que nada de manos. El Jiu-Jitsu es la predecesora del Judo, que hoy en día se lo toma como deporte olímpico. Y bueno, así, se desparramó y se hizo otras artes marciales a base de esta. Patricia, a la gente que se quiera sumar a la disciplina, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se puede llegar a los lugares en donde estamos dando clases. Actualmente tenemos la sede central de Juca, a la vuelta de la universidad, por la calle Perú 360. Y hay clases en el SOEM, junto a la instructora Andrea Anzolini, y mi persona está dando clases en el Velódromo del Sur.